¡Mmm! ¿Les parece preparar un postre? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un postre riquísimo. Tiramisu express, por supuesto, con crema ácida de lacto estrébol. ¿Me ayudan con los ingredientes? Claro. ¿Sí? Huevo, vainilla, cacao, café, ron, azúcar impalpable, galletitas de vainilla. Y por supuesto que para este postre utilizo la crema ácida de lacto estrébol. Manos a la obra. ¿Sí? Me pongo el delantal. Ahí estamos. Bueno, arrancamos con la crema ácida de trébol. Directamente ahí, un pote completito. Voy a empezar a saborizar esto con vainilla. Azúcar impalpable. Que paso por un tamizador para evitar grumos. Simplemente es integrar estos ingredientes. Por otro lado, tengo dos claras de huevo. ¿Sí? Dos claras de huevo. Voy a empezar a batir. Quiero que llegue a punto nieve. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es agregar estas claras que están batidas a nieve con movimientos envolventes. Agrego de a poco. Crema por un lado. Bueno, ya la parte final de la receta es simplemente empezar a montar este postre. ¿Sí? Tengo los vasitos aquí. Elegís el que más te guste. Y lo que voy a hacer como toque final ya es café. Un café negro. Tengo un poquito de ron. Y voy a ir humedeciendo estas galletitas de vainilla. Que vayan absorbiendo todo el sabor del café, del ron. Ahí, como base. Vamos con, mirá lo que es, la textura que tiene esta crema. Ahí. Y como te dije, como toque final, una cucharadita de cacao. Postre listo. Qué fácil. Fácil, rico. Así que animate a probar en casa. Esta crema ácida y todos los productos de Light Toss Travel lo encontrás en los salones de venta de la cooperativa Chorchiser y en los principales puntos de venta del país. Y así quedó el tiramensio express. Lo hice, por supuesto, con crema ácida de Light Toss Travel. El delicioso sabor que no esperabas. Disfrutemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!